G Esas preguntas que ellos buscan ¿Se acuerdan de nosotros? Esas respuestas que no llegan ¿Cómo? Esa es la seducción Porque buscan respuestas donde no hay preguntas Ya crecimos, el tiempo pasó, yo alimente mis dudas Noto esa magia que poco a poco creció Ya noto ese cariño como Alex Hunter con el balón Puedo crear adicción en aquel que me escucha Puedo crear adicción en aquel que me obstruye Aún así existen pasos que la vida no construye Ya que es normal la confusión cuando estás en plena lucha Y hay tanta pregunta que parece un cuestionario Respuestas reflexivas de nivel extraordinario Consiguen evocar nuestros instintos primarios Y creemos estar siempre rodeados de adversarios Si veis el rap como luchas entre gladiadores Y os matáis entre todos vosotros por ser los mejores Preguntaos el valor que tendrá vuestro trofeo Cuando no quede nadie que cuide el coliseo Porque buscan respuestas donde no hay preguntas Preguntas, no ¿Por qué las buscan? ¿Por qué? Porque las buscan, las buscan, no Porque buscan respuestas donde no hay preguntas Preguntas, no Dime, dime, dime ¿Por qué? Porque las buscan, las buscan, no Dependemos de unos derechos que no nos defienden Que nos se cierran mientras se ríen y atienden Cambia de andén que veo que vienen frustrados Noten la piel de gallina al ver el corralto quemado No hace falta que me digas que te gusta o que te encanta Sobran los aplausos cuando el corazón te imparte A protestar hasta quedarme sin oxígeno en mi garganta Elevé la carta sin saber hacer magia Más sabios quien calla en vez de cagarla Que quien habla mucho pero nunca dice nada Si culpas al amigo que te dice toda la cara Recompensa al enemigo que hablará a tu espalda Que es lo que se oculta tras su cara bonita Tiene una máscara preciosa que jamás se quita Ahora presta atención Que si tu alma tirita, tu conciencia te habla Escucha como te grita Porque buscan respuestas donde no hay preguntas Preguntas, no Dime por qué las buscan, las buscan, no Porque buscan respuestas donde no hay preguntas Preguntas, no Dime por qué las buscan, las buscan, no Claro que no estoy bailando en la calle contigo ni rajo Rijo todo lo que me exijo, cojo y me corrijo Porque los que salieron de ahí hoy están aquí sin cobijo Me necesitan en los centros en los que hoy trabajo Covid hijo, la metiste de tres y la bocina tembló Me tembló el pulso y nadie me paró Estoy dando más vueltas al coco que las vueltas de un yo-yo El reloj con el fantasma del laberinto oscuro A no, si a veces ni yo me entiendo Ni yo me entiendo No pretendas escuchar mi nombre y pensar bien Si soy yo el que ahora el ritmo mantengo Es porque tuve dos dedos de frente que actuaron como diez No quiero ni tu fama, ni tu dinero Quiero tener ese verso que recuerde el mundo entero Seré yo quien abandone su vida primero El día que quemen las páginas del libro que nos quitan miedo Porque buscan respuestas donde no hay preguntas Preguntas, preguntas, no Dime por qué, dime por qué Las buscan, las buscan, no Porque buscan respuestas donde no hay preguntas Preguntas, preguntas, no Dime por qué, dime por qué Las buscan, las buscan, no Seguimos buscándolas Seguimos buscándolas